Alex tiene cinco años actualmente ahora. Yo te convoqué, Laura, porque a pesar de que él está saliendo desde marzo en Canal 11, bueno, estoy necesitando realmente hacerle la intervención esa en México, que es en Cancún, porque para mí me resulta muy difícil, muy difícil me resulta porque yo soy sola con él y él necesita eso para cuando sea más grande tener una calidad de vida. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que padece? Él tiene la parte izquierda del cerebro, tiene desconectada con los estudios que le hicieron los dos médicos de Cuba, que son los que intervienen en México. Entonces, al tener la parte izquierda desconectada, él no puede razonar, no puede razonar, no puede, por ejemplo, él tiene ahora esa edad y ya va a cumplir SAIS y usa pañales. Es dependiente totalmente, siempre tiene que estar con una persona. Entonces yo, para mí se me ha hecho muy difícil desde que le detectamos eso, porque de chiquito no se detecta porque es la parte bebé, pero sigue como bebé, entonces es dependiente. Entonces se me ha hecho muy difícil y yo veo a futuro que se hace más difícil porque él va creciendo, es un cuerpo más grande y yo soy sola y voy para grande también, si Dios da vida, ¿no? Entonces, con eso se le solucionaría un 99% de posibilidades de que quede totalmente activo lo que es la vida, ¿no? Es una intervención que obviamente tiene un costo, ¿no? Hay que pagar adicional a lo que es el pasaje, el viaje y todo lo demás, hay que pagar también la atención allí. Sí, todo incluido son 25.000 dólares. A pesar de que mucha gente ha colaborado, yo ando por todo Maldonado, para comerciantes que me ven ahora, para que sepan porque mucha gente a veces descree, porque hay muchas cosas, entonces descree, hay ferreterías que han donado cosas para hacer rifa y yo he andado y con eso se depositan las cuentas, pero así no ha sido suficiente porque el ratito que yo tengo es muy poco, que es el ratito que él está en el colegio para poder hacer todo lo que se necesita hacer para él y después tengo que estar con él porque trabajar afuera no puedo, se me han cortado muchísimo los caminos en muchas áreas, en trabajar en mi vida propia, personal, entonces por eso es que acudo a la ciudadanía a ver si alguien se pone la mano en el corazón porque tiene cinco años y es a futuro. Tanto que hablamos a veces de los niños y de tener compasión y de ayudarlos, bueno, él me parece que merece una oportunidad.